Los adultos me hacen gracerías a los chiquitos. A mí a veces me dicen cosas malas. Yo a mi marco me deciden mandar a los chiquitos. A uno le dicen cosas malas que jume y eso. A mí me dicen viola. A algunos los violan, metan en un carro y les dicen grape. Si uno se porta mal, uno tiene que pegar. Y también de chiquitos a comportarse. Este espectáculo, esta obra que se llama Inhumano, surge como una iniciativa de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Compañía Nacional de Danza y de la parte de planificación del Ministerio de Cultura y Juventud. Es importante empezar por conceptualizar qué es la explotación sexual comercial. Tantas cosas se me ocurren y a la vez ninguna. La corrupción más grande que hay en Costa Rica y en el mundo entero. Desde el punto de vista humano, no es aceptable. Sobre todo a las jovencitas. Las explotan mucho. Es muy lamentable que esto esté sucediendo en nuestra sociedad. A veces la explotación sexual comercial se confunde con el abuso sexual. La explotación sexual comercial media un pago o promesa de pago que puede ser en especie, que puede ser en dinero, que puede ser en regalías y que puede ser incluso a terceras personas y no a las víctimas en sí. Las personas son utilizadas para hacer actos sexuales, para bailar en shows, en fiestas privadas, para hacer actos pornográficos o para tener relaciones sexuales con otra a cambio siempre de una remuneración económica. Este delito contra los derechos de las niñas y los niños se inscribe dentro del comercio sexual, es decir, convertir a una persona en un objeto sexual que yo puedo adquirir. Pienso que es muy triste, ¿verdad?, que la gente tenga que verse en estas situaciones más jóvenes, ¿verdad? Es una lástima, es terrible para las jóvenes y para el país también, la imagen que da. Niños menores de edad no deberían estar ahí, más bien deberían estar estudiando, digo yo. Ellos quedan marcados para toda una vida, ¿verdad? Y eso es una verdadera injusticia porque están robando la inocencia a las criaturas. Una cosa es consentir relaciones sexuales dentro de una relación igual, o sea, que es normal dentro del desarrollo que esa clase de relaciones afectivas se den y que puedan haber también relaciones sexuales. Eso es una cosa. Y otra cosa es que un adulto convierta en un objeto sexual a una persona menor de edad. ¿Por qué? Porque le está diciendo a esa persona que está en formación, que está en desarrollo integral, le está diciendo, usted y su sexo son una cosa que yo puedo comprar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La Compañía Nacional de Danza realizó una audición, convocó una audición a la cual llegó muchísima gente y se conformó, digamos, de este grupo que se le llama la Compañía Nacional Número 2 para este proyecto en concreto. Ellos son siete bailarines, vienen de diferentes lugares de formación, distintos, y, digamos, de gente más joven que está iniciándose en el área más profesional de la danza. Y tengo también el honor, digamos, de trabajar con dos bailarines de la Compañía Nacional, que son bailarines profesionales. Ellos, desde su madurez, han trabajado con todo el grupo nuevo, como si fueran un solo grupo. Y eso es de las cosas más valiosas, quizás, que tiene esta experiencia. Cuando me enfrenté por primera vez a esta temática en el proyecto de Dígalo, que fue una codirección, yo hice esa obra junto a Gustavo Hernández, los dos nos encontramos ante una temática muy difícil y afrontamos, digamos, el reto, hicimos la obra. Con Dígalo, por ejemplo, todos los artistas que participaron en esta producción fueron capacitados, fueron sensibilizados, y eso ayudó muchísimo al proceso mismo de creación de la obra y, además, de cómo esta fue interpretada. Obviamente, la experiencia de Dígalo me da a mí como un soporte, un piso, ¿verdad?, para ir más allá con, en este caso, con Inhumano. Hay tres ejes más, digamos, tres ejes principales en la historia, que son, básicamente, la parte de masculinidad hegemónica que habla un poco de la construcción que hace la sociedad en el comportamiento de un hombre, o sea, qué es lo que un hombre debe ser y hacer dentro de la sociedad. Mi personaje es un personaje muy interesante. Para mí es un personaje muy interesante porque ha sido muy evolutivo, o sea, es prácticamente desde como desde nacer hasta irse desarrollando en un tiempo de vida y llegar a ser un legítimo agresor, que, además, no es agresor porque quiso ser agresor, sino es un agresor porque la sociedad lo convirtió como tal. El tema que nosotros trabajamos en el instituto y en forma personal es, básicamente, lo relacionado, dentro de lo que es explotación sexual comercial, con la demanda, es decir, con las personas que acuden a los servicios de las personas menores de edad por sexo remunerado. No necesariamente estamos trabajando con cliente explotador, estamos trabajando con hombres de la población general, tratando de indagar cuál es el contenido, el fondo ideológico que maneja la población masculina, que puede dar algunas pautas para entender desde dónde y cómo es que hay algunos hombres que se acercan a personas menores de edad con fines de explotación sexual comercial. Ahora una nietecita mía, ahora el lunes, ¿cuándo fue el lunes? Sí. Se le iban a arrebatar dos en una moto para robársela. Es difícil pensar que haya personas que se aprovechan de las menores de edad para enriquecerse. Para mí es muy cruel utilizar a los niños para esas asquerosidades. Porque hay personas que son malas y se aprovechan de ellos. Cuando son chiquitos pequeños se aprovechan. Y los llevan a un... ¿ya usted sabe? Son imbéciles. La denuncia al cliente explotador es la mención que más hacen las personas en toda la región, en los estudios. Costa Rica no es la excepción, Costa Rica anda por cerca del 95%. Pero a la hora de preguntar a quién se denunciaría, ahí el porcentaje varía notablemente. Y se denunciaría al cliente explotador si acaso un 40%. Hay una tendencia a una mayor tolerancia y aceptación por parte de la población de que se dé la explotación sexual comercial, para lo cual se recurre a una serie de mecanismos de orden más bien ideológico que tratan como de justificar, que tratan como de entender qué es lo que sucede para que los hombres se acerquen a las personas menores de edad y paguen por sexo. Hay otro eje que es como el contexto donde está el niño o el adolescente o lo que es representado como la niñez, que en este caso es la víctima. Yo soy una mujer que ha vivido esto desde niña y que vuelvo a ver para atrás y me doy cuenta de todo lo que ha pasado. Entonces esa mirada hacia atrás es dura y me doy cuenta que he llegado ya a tomarlo como si fuera mi naturaleza. Mi personaje está victimizado, es un personaje que representa más que todo a la persona dominada. Soy un joven de la sociedad que la sociedad misma lo está involucrando a hacer cosas malas, a ser violado. Una persona que es víctima de la explotación sexual comercial pero que ya lo ha ido aceptando como parte de su realidad. Entonces ha aceptado esa agresión, esa violencia, esa forma de violencia como parte de lo suyo y ha tenido que aprender a vivir con eso. El mío en particular es el más fuerte físicamente, el más agresivo, el más tosco, es calculador, disfruta de lo que pasa alrededor pero mientras no me toque a mí. Entonces cuando ya le toca a él, ya se siente tocado y se siente vulnerable a la situación. Yo pienso que los adultos, los adultos reciben mandar a los chiquitos. La mayoría de las víctimas son adolescentes o preadolescentes, varones y mujeres, porque también creemos que este delito solo se da con personas de sexo femenino y no es así. Lo que no han explicado los profesores es cuando no explotan a una mujer así, que la llevan, digamos, las usan para sacarle dinero. De ahí sí que explotan a las mujeres y que son violadas y así. Mucha gente mayor sin escrúpulos utiliza a las menores de edad, tal vez que son muy ingenuas. Inclusive en los comerciales, como utilizan el cuerpo de la mujer como propaganda. En el caso de las víctimas, en lo que se ha venido dando históricamente, ha sido una mayor atención de las víctimas femeninas. De los varones víctimas se conoce realmente muy poco. Apenas estamos iniciando una investigación con víctimas masculinas de todo el país y estamos en proceso. Recién estamos apenas llegando a los primeros contactos. Tenemos algunos datos muy interesantes, pero evidentemente que podríamos partir del supuesto de que son prácticas que atentan contra los derechos de las personas menores de edad, que atentan contra un desarrollo integral, que atentan contra un desarrollo pleno de su sexualidad. Ese segundo eje habla de las condiciones o presenta las condiciones en las que estas víctimas normalmente viven, y explica un poco por qué es que son víctimas de explotación sexual comercial. Cuando tenemos que agenciar recursos para... y cuando nadie nos protege, y cuando nadie nos contiene, y cuando vivimos en entornos que son sumamente riesgosos, esas situaciones de vulnerabilidad las hacen y los hacen presa fácil del flagelo de la explotación sexual comercial. Un país tiene que preguntarse qué sucede para que de pronto hayan muchachos o muchachas que ofrezcan vender su sexualidad para poder tener a mano y solventar una serie de necesidades básicas. Yo creo que esa es la gran pregunta que tendríamos que hacer. Necesitamos darle a nuestros niños y niñas un ambiente protector donde pueda desarrollarse en sus capacidades, donde puedan estudiar, jugar, tener acceso a la satisfacción de todos sus derechos como una persona integral. Dentro de la obra hay como un manejo de muñecos que a la vez tienen una sensación y un sentimiento que realmente tienen miedo constante. Ser vulnerable ante una sociedad eso genera una inestabilidad emocional y un dolor interno. En realidad es como una sensación, un dolor que no sale y que no te va a salir porque ya te pasó. La pobreza que viven muchos de sus menores, otro es la falta de educación de sus padres, me parece que los dejan a la buena de Dios. Hay padres incluso que mandan a los chiquitos a prostituirse y esas cosas así. En ese tipo de condiciones donde hay bastante desesperanza, donde vivir la vida no siempre es tan interesante porque hay demasiadas carencias y bastante sufrimiento. Entonces, eso es como el caldo de cultivo para que se vea la explotación sexual comercial. Y un tercer eje que es el proxeneta, que en este caso es un personaje digamos como un hilo conductor que es quien enlaza todas las partes. Mi personaje es el personaje del proxeneta. Es un personaje muy fuerte, el que dirige la cabeza de toda esta red comercial. El proxeneta es un personaje muy complejo porque yo lo visualizo como una araña que va tejiendo la red y va conectando a toda esta sociedad que construye al hombre, al grupo familiar que tiene un niño abandonado y los encuentros. O sea, todo este encuentro que se va dando y va generando una maquinaria, digamos, se conecta todo por medio del proxeneta. Mucha gente no sabe la cuestión cómo sucede realmente, ¿verdad? Toda la red que se forma desde que uno es partícipe y cómplice del otro, desde que yo mismo puedo ser parte de esa red. Ha sido difícil pues tratar de encarnar a una persona o personas así, tan frías, calculadoras, dominantes, agresivas, a otro nivel. También la parte psicológica de cómo logra seducir también a las personas para que participen dentro de esta red, ¿verdad? Y salir siempre con las manos limpias. Entonces son tres ejes, la construcción de un hombre, el niño, el contexto familiar y el proxeneta. Son más o menos los tres ejes principales que constituyen la obra. Ahorita yo estoy dándole un enfoque más pensándolo como en la parte, en una sociedad digamos que que ve este tipo de problemáticas y de alguna manera las promueve y no hace nada al respecto. El estudio de tolerancia nos dice varias cuestiones que en realidad uno hubiera deseado que no fueran así. Por un lado nos dice que la población pareciera se está haciendo todavía más tolerante en relación con el estudio anterior. Hay uno de los resultados que más nos está preocupando y es que se plantea que ante un caso de explotación sexual comercial que la persona conozca más del 25% no haría nada. Costa Rica, por ejemplo, es uno de los países donde el estudio nos revela que esta indiferencia, la cantidad de denuncias ha disminuido, donde la gente más culpabiliza de la situación a las propias niñas y adolescentes que están en explotación. Cuando se les indaga a esas personas por qué no harían nada, por qué no denuncian, no recurren a lo que haya que recurrir, te plantean básicamente tres grandes razones. Una, que no confíen en el sistema, es decir, que para qué denunciar si no va a pasar absolutamente nada. Dos, relacionada con la no confianza en el sistema, es el asunto de temor a represalias, ¿verdad? Y tres, que es un poco lo que estamos diciendo recién, es que no va a ocurrir mayor cosa. Para mí es indignante, pero ya hay uno que puede hacer. Las leyes me imagino que deberían cambiar porque no hacen nada. Que hayan leyes que penalicen fuertemente a las personas que están en ese proceso, pero que sea realmente algo eficaz. Las autoridades me parece que deberían tomar un papel importante en el asunto, no solo aquí en el país, sino a nivel internacional también, más que todo por los extranjeros que vienen aquí como paraíso sexual. La sociedad tiene que hacer algo, algo rápido y eficaz para erradicar este tipo de personas y de conducta. Que las personas que intentan o van a hacer lo mismo, que ya digan, puña, si vamos a hacer esto, va a ser un castigo severo. También esto de preventiva para la gente que comete estos actos es una burla para las mujeres y las demás personas. Las personas han manifestado cierta desconfianza hacia las instituciones judiciales donde se interpone la denuncia, la gente cree que no va a haber una respuesta. Hay como, algún cuestionamiento en ese sentido. Si uno asocia eso con que las personas dicen que no denuncio porque no va a pasar nada, que no denuncio porque desconfío en el sistema, posiblemente podamos tener una buena explicación en cuanto a que la gente diga, no se están aplicando las leyes. De tal manera que cuando uno se pregunta, caramba, ¿cómo es que hay personas que dicen que sí es delito pero que luego empieza a disminuir la denuncia y el cliente explotador y más bien casi una de cada cuatro dicen que no harían nada, como que el paranama se torna un poco más complicado. Los proxionetas y las proxionetas, los explotadores, etcétera, son personas que tienen poder usualmente económico, o sea, son mafias y protegen sus actividades ilícitas a cualquier costo. Algunas personas no denuncian aunque ven cosas extrañas porque sienten miedo, sienten miedo porque usualmente detrás de los delitos de explotación sexual comercial podría haber también un crimen organizado de otra clase. tenemos que descubrir el miedo, o sea, tenemos que eliminarlo, tenemos que superarlo y que esa va a ser la única forma en que este tipo de abusos no queden impunes y no se sigan dando. Una de las cosas que se puede hacer es llamar al 911, simplemente decir, por ejemplo, en tal lugar llega un carro así, 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 con muchachos, con muchachas a ciertas horas, investiguen. El arte puede ser una estrategia también utilizada para llegar a dar este mensaje que quizás no se está haciendo sentir. Tenemos que cambiar la forma de llegarle a la población. Las formas usuales, las formas muy racionales, muy de discurso, que transmiten solamente ideas, hemos visto que son formas importantes pero que no llegan lo suficiente. Tenemos que buscar formas alternativas de llegarle a la población, de llegarle a los hombres, de llegarle a las mujeres, de llegarle a los muchachos y a las muchachas. Y nosotros hemos considerado y ya hay experiencias en ese sentido que el arte es una forma ideal. El arte contempla mucho el aspecto de sensibilidad que no lo contemplan tal vez otro tipo de formas de expresión. Yo siento que con la danza y con otras formas de arte escénicas la gente se lleva sensaciones muy fuertes. Que es la manera de que la gente entienda problemas desde otro punto de vista, no solamente como leerlos en el periódico y ya, sino casi hay que vivirlos. Por medio de movimiento, por medio de una mirada, por medio de una sensación, por medio de simplemente sentir que estoy llorando por dentro, así puedo llegarle al público. El arte tiene un poder no solamente de denuncia, sino un poder de análisis, un poder de reflexión que pocas otras actividades humanas lo tienen. Para mí una obra de arte como tal, ya sea en danza, en teatro, en pintura, bueno, en todas las ramas del arte, tiene que tener un porqué. Yo, con el tiempo que tengo de bailar, me he dado cuenta que de 500 personas si le llegamos con el mensaje a 10, valió nuestro trabajo. Puede ser que haya alguien viendo lo que esté pasando por la misma problemática, que no haya tenido la oportunidad, la confianza o la ventana para expresarse, para decir que algo le está pasando, para decir qué es lo que está sintiendo en este momento. el arte convoca, el arte te da una serie de imágenes que tal vez no te da la respuesta, pero te pone a preguntarte, te pone a cuestionarte. Porque al mismo tiempo que se ofrece un espectáculo artístico, se le educa a la gente de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y de cómo nosotros los adultos somos los que tenemos que garantizar esos derechos. Para convocar a la gente, convocar al público y decir algo o intercambiar algo con el público, creo que para este tipo de temáticas es súper útil. Dígalo siempre se hizo con la intención de llevar la obra a comunidades. Este proyecto Inhumano surge un poco bajo las mismas condiciones, con los mismos objetivos de llevarlo fuera de San José, de llevarlo a otros públicos, también por el tipo de temática y la importancia que esto tiene, que tenga un impacto más allá del área metropolitana o del público que siempre viene a los teatros. Me pareció bastante desgarrador y real. Involucra en muchos temas, la falta de capacidad de ser humano de anunciar, de transformación. Impactante, el ver la telaraña, el ver cómo va involucrando a todas las personas de la sociedad. Un trabajo muy bien logrado, muy fuerte, crudo, en realidad denuncia la problemática social que estamos viviendo. Muchas veces es lo que tenemos enfrente y por querer tapar o por querer tener enfrente otras cosas no nos damos cuenta de la realidad. El espectáculo es, bueno, a mí me pareció muy impactante, es la realidad que viven los jóvenes de este cantón y los niños también, niñas. Vivimos en una comunidad bellísima, pero lastimosamente muy amenazada por un montón de influencia que viene de todo lado. Comercialización infantil es algo que es parte de la vida en esta comunidad. Creo que uno como promotor cultural intenta como cambiar los parámetros que la misma cultura ha desarrollado en torno a este tema, entonces a través del arte se crea conciencia, se toca sensibilidad de la gente y me pareció que esta obra Inhumano fue muy apta para esto, era una obra sensible, una obra técnicamente muy bien elaborada, entonces creo que como promotor uno se aprovecha. se da la posibilidad de poder tocar una vez más y bien fuerte, bien fuerte, ahí el punto donde a la gente no le gusta llegar. Con respecto a la respuesta del público, lastimosamente esto se da mucho aquí en esta zona, la problemática social como la explotación sexual comercial y también las drogas está muy invisibilizada y hay una cultura de tolerancia. en que pues no existe identidad cultural por ser un lugar cosmopolita que le pertenece al mundo pues inclusive la gente de la comunidad ha tenido que desplazarse. Creo que hay un eje psicológico que está muy presente en toda esta situación que es la desesperanza aprendida. El ser humano llega a veces por sus situaciones, por como nació, en donde vive, llega a concluir en su mente que no tiene manera de salir de ahí. Ya tenemos el problema en la casa, ya lo vivimos, la labor ahora es poder trabajar un poquito a nivel de prevención. Muy buena, es este, comiaba el esfuerzo de los muchachos, ¿verdad? Como con tan pocos recursos lograron hacer un buen trabajo. La expresión final es lo más importante, el mensaje que queda, ¿verdad? Lo que entendemos, lo que nos dice sin necesidad de palabras. Con respecto a Kepos hay mucho que hacer, hay mucho abuso sexual infantil aquí. Kepos es una comunidad muy compleja, sin embargo, a pesar de todo, se está trabajando, ellos trabajan a nivel de educación, que creo que la educación es una parte de ayudar a estas problemáticas como actores excelentes todos realmente. Vale la pena verlo, hay que seguir en eso. Creo que uno de los aciertos también que tuve en Humano fue hacer una danza aforo al final. Ellos tienen una oportunidad como de explicar cómo la investigación que habían hecho dio ese resultado. ¿Qué significa la cinta rosada? La cinta rosada, esa es como una cinta de medición como lo que usan las costureras para medir a la niña. La señora, la señora Tópez, ok, ok. Ella es una persona que fue abusada en su infancia, ahora es una señora pero vive atrapada en esas vivencias que tuvo cuando era más joven. Ella nunca logró salirse de eso y añora una infancia tranquila, una infancia feliz. La costurera es la persona que busca al niño le ofrece regalos, le ofrece dinero a cambio de sus servicios sexuales. Lo que representan esos personajes es la sociedad de sí, la sociedad que también está inmiscuida. Entre esta telaraña que produce el problema. A partir del espectáculo, en los cines foros, en los comentarios, en todo lo que se haga alrededor de este, se destaquen estos puntos, estos nudos, estos vacíos que el estudio de tolerancia nos está diciendo que existen y entonces apuntalar ahí donde sea necesario. En ambas ocasiones enfrentarme a este trabajo es horrible. Ha significado un trabajo muy difícil, muy duro, volver a ver los estudios, ver que los porcentajes no cambian, que empeoran. En realidad el proceso es positivo del lado de lo que es ser bailarín, que es un tema muy profundo, que mucha gente obvia por determinadas razones y que es difícil entrarle, ¿verdad? Es un tema en el que hemos tenido que investigar muchísimo, en el que hemos tenido que tratar de buscar dentro de nosotros sensaciones que antes pues no habíamos experimentado. Sentimientos grandes, fuertes, muy encontrados unos con otros, una manera de valorar muchísimo lo que es la niñez. Es un tema muy, muy denso en el que hay que trabajar a nivel interpretativo como muchas emociones y meterse mucho en el personaje para poder transmitir aunque sea un poco de lo que pasa. Es difícil siempre acercarse a cómo pueden sentirse estas personas. Me ha impactado saber que hay tantos, tantos, tantos casos de estos y que se sigue dando todavía ¿verdad? Y la impotencia es lo que me ha conmovido. Las noches que se queda uno sin sueño pensando ¿cómo voy yo a hablar de una cosa de este tipo? ¿Cómo voy yo a poner en un escenario lo que puede sentir una víctima cuando yo jamás realmente podría saberlo? Los adultos somos los responsables de la vida que van a tener las personas menores de edad y el mundo que nosotros dejamos es el mundo que ellos van a tener y ellos son nuestros hijos nuestros nietos y los demás que vienen ahí así que es responsabilidad de nosotros dejarles un mundo mejor. Yo sé que las palabras se las llevan viento y que por las veces de mi vida es muy difícil que creas en mí que en un equivocado y por error haría un corazón pues que tiré la primera piedra esta noche me ha doliado con tu amor perdón fallé y no fuiste mi intención por una noche de aventura hay un dilema entre tú y yo y no fuiste con tu amor y no fuiste de aumento con tu amor y a ti un dysfunctional con tu amor y que te cuando se marren desde bueno tu mieux te Gracias por ver el video.